El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, del Padre Luis Gutiérrez Puyo. Queridos hermanos, bienvenidos a su cápsula, hoy recordamos a este santo. El día de hoy, 10 de octubre, la iglesia se alegra al recordar la memoria de San Paulino de Rochester. San Paulino fue ordenado obispo en el año 625 por el arzobispo de Canterbury, San Justo, quien le encomendó una gran misión. En aquel tiempo, el rey Edwino quería comprometerse con una bella doncella que era cristiana, y para que sus padres le dieran permiso de casarse con él, él prometió respetar las creencias religiosas que la bella dama tuviera. La misión de San Paulino fue esta, ir a la ciudad donde vivía ese feliz matrimonio, para verificar que el rey cumpliera su promesa. Y por otro lado, también su misión era evangelizar aquella ciudad. Al principio, su predicación no tuvo éxito, pues era una ciudad de corazón duro y muy testaruda, que tenía poca fe en Cristo. Pero con el paso del tiempo, los frutos se fueron dando. San Paulino comenzó a evangelizar a las personas que querían pertenecer a los cristianos, e incluso llegó a evangelizar y a bautizar a personas de la alta sociedad. Dos años más tarde, el rey Edwino quiso ser bautizado por San Paulino, y con esto perteneció al grupo de los cristianos. Se dice que la presencia de San Paulino generaba respeto y veneración entre todos los fieles. Era un hombre humilde y sencillo, que siempre invitaba a sus fieles a ayudarse unos con otros, a vivir en la comunidad y a ser solidarios con los más pobres. Cierto día, llegó un grupo de invasores para atacar el reino del rey Edwino. En esta batalla, el rey perdió la vida, por lo cual su esposa, acompañada de sus dos hijos y de San Paulino, tuvieron que abandonar la ciudad. San Paulino fue y se presentó con San Justo, el cual lo mandó a una nueva misión, a Rochester, para que dirigiera a todo el pueblo santo, al pueblo de los cristianos, que ahí ya lo esperaban. Ahí permaneció 10 años hasta que voló al cielo. San Paulino de Rochester murió el 10 de octubre del año 644. Les invito para que pidamos hoy su intercesión, para que el Señor por medio de San Paulino nos conceda la gracia de ir avanzando en nuestro camino de conversión todos los días. Que ustedes y yo no seamos de las personas que se resignan a ser como son, que hacen las paces con sus defectos, sino que día con día le pidamos al Señor la gracia de avanzar por el camino de la santidad. San Paulino de Rochester, ruega por nosotros.